El trabajador reciba su dinero y él decida qué va a hacer. Entonces, si va a comprar un terreno, nada más, pues recomendarle que cuide, que la escritura sea real, que no lo vayan a timar. Si va a comprar una casa usada, lo mismo, pero que pueda también autoconstruir, que pueda hacer lo que quiera. Esa es la esencia de la reforma que estoy proponiendo. Como todavía no hay acuerdo entre las partes, ayer me reuní con el Consejo para que se llegara a un acuerdo, o se explicara cuál es el motivo de esta iniciativa. Y se avanzó bastante. Y estamos a punto ya de lograr un acuerdo. Y si se logra, vamos a venir aquí y se va a explicar. Porque también es muy importante la información, que los trabajadores sepan a qué tienen derecho, a dónde tienen que hacer el trámite, hasta cuánto pueden recibir de crédito, en fin, toda esta información.